Súbeme la radio Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado